Música Que ruedas bueno aquí estamos amigos Juan Carlos y Miguel Los Buchones de Culecán Aquí les vamos a contar un poco de nuestra vida personal y artística Aquí empieza Pues los Buchones de Culecán somos una agrupación joven que pertenecemos a los regional mexicanos Somos un norteño, cantamos corridos y canciones y pues somos seis integrantes y dos staff Vamos a empezar por la base que es la batería, mi compa Imahel, el chicken conocido por nosotros Es una persona que es muy joven, talentosa y pues que con sus tocadas fuertes que le da Los tambores y los platillos hace que vibre el escenario y se contagia toda la agrupación Mi compa Beto, Alberto Romana es el bajocestero del grupo aquí Los Buchones de Culecán Y pues le da una chispa al escenario con su bajocesto, se avienta rafagazos y todo y hace que el ambiente sea más alegre en el escenario Pues también podemos hablar de mi compa Juanito, es un tubero excepcional de verdad que tiene mucho talento ese hombre Y pues aporta bastante aquí a la agrupación tanto en el estudio como en el escenario y pues de verdad que es una persona muy talentosa Que a toda la gente le hace que se mueva bien más y eso Mi compadre Gabriel es una persona muy talentosa que inició aquí con Los Buchones, es el acordeonero Le da un toque al escenario muy especial que contagia a toda la gente No, pues también quiero hablar de los estados porque también forman parte aquí del equipo de lo que son Los Buchones de Culecán No nomás somos una agrupación y pues quiero dejar claro que mi compa Mata, de verdad, es una persona muy talentosa, muy amistosa Y pues siempre forma parte de la agrupación una persona que trabaja contigo en el escenario y abajo del escenario, verdad Él es una persona que le da mucha motivación al grupo y además hace un trabajo excepcional arriba y abajo del escenario Y pues siempre está al tanto de lo que sucede con el mus, que se rompe una cuerda, va y ahí está al tanto, un tambor, una baqueta, algo Una persona muy talentosa, muy buen amigo y pues de verdad que es una persona que se le aprecia El Culecuchón, mi compa Víctor, pues es una persona que nos anda grabando videos ahí, es parte del equipo de Los Buchones También es parte del staff, pero lo consideramos una persona más del grupo, va, es el que nos graba videos, los edita, los sube en YouTube, los hace posts en el Facebook y todo ese rollo Me gustaría hablar de mí, pero primero quiero hablar de mi hermano, va, que es una persona que aparte que pues toda la vida hemos convivido juntos Es mi hermano, es una persona que estamos juntos arriba y abajo del escenario y en todo momento Y pues de verdad que es una persona de mucho talento y pues que apoya y aporta bastante a esta agrupación Y desde un principio nos hemos apoyado mutuamente todos los compañeros, pero principalmente mi carnal y yo Que somos los que siempre hemos estado metidos en el estudio Y pues de verdad es una persona de mucho talento y que le da buena chispa al escenario En esta ocasión me tocó hablar de mi hermano, Juan Carlos Soto, vocalista y compositor de aquí de Los Buchones de Culiacán Es una persona que ha aportado demasiado aquí a Los Buchones de Culiacán Trae su estilo de cantar, desde un principio lo mire yo en él y nos acoplamos Es amigo de toda la gente arriba y abajo en el escenario Siempre andamos agarrando cura, como dice mi carnal, a veces peleamos, a veces si nos hemos ofendido A veces uno con otro, pero nunca hemos llegado a los extremos de salir mal de tiro ya para siempre Entonces somos una familia, como dicen, nos llevamos como carnales Somos como los morrillos, a veces hasta por un chicle, por un refresco, por algo Pero la neta que siempre estamos bien unidos y eso es la base de esta agrupación Que no somos de los que llegas a tu trabajo, te pagan y ponle, verdad, no Aquí todos ganamos parejos, todos nos reímos igual Si alguien está triste, todos estamos tristes Y si alguien nos ocupa una ayuda, los demás nos ayudamos Y pienso que somos una muy buena familia Aparte de ser amigos, somos como hermanos, somos una buena familia La meta del grupo yo pienso que como todo músico, como todo artista es triunfar, verdad Triunfar en la vida, en todos los sueños de uno Y pues de verdad que en lo personal nosotros, toda la agrupación tenemos un sueño Que es el sueño de triunfar y de llegar, llenar el corazón de todos Agradar con nuestra música, que pues es el lenguaje universal No nomás a los mexicanos, no nomás a los latinos Y no nomás a la gente de Estados Unidos que nos escuche Sino a la gente de todo el mundo, verdad Triunfar mundialmente y pues no nomás en lo musical Sino también en lo personal Lograr las metas y los objetivos que uno tiene en mente Y ser más que un músico, verdad Ser una persona íntegra, trabajadora y que salga adelante Y lograr los sueños de cada quien Y pues, qué más puedo decir, verdad Triunfar en la vida y pienso que eso es lo primordial Los buchones de Culiacán somos de un rancho que pertenece a la sindicatura del Dorado Culiacán Sinaloa Somos originarios de ahí, de esas tierras Hemos vivido en el largo de nuestra vida En la ciudad de Mexicali, pero hemos, para arriba y para abajo, pero más en el rancho ¿Cómo podrá erradicarlo? No hay duda Imposible, firmestad Algo chistoso que nos había pasado en la ciudad Me acuerdo de dos yo Dos y las dos le pasaron al staff de vosotros a mi compa Mata Me acuerdo que estando en Chicago Una ocasión estábamos tocando a nosotros Y se subió una chavala ahí Bien pisteada la morra Y me habló y se aventó el tequila en los pechos Se sacó los pechos y se le miraban todo Se aventó el tequila para que me lo tomara yo Y me volteé al escenario a cantar Y cuando volteé para atrás Estaba el staff de nosotros ahí prendido de la chichona Me acuerdo, bueno, esa es una Otra, esta última vez que estábamos haciendo un video en Phoenix Ahí en la finiquera Estábamos ahí, que por cierto, gracias a toda la gente de la finiquera Se acercó bien galán ahí con una morra Mi compa Mata Y este, cuando estaba platicando ahí con ella Le dijo a la morra, hey, échate un chiquito Un saludazo para todos los que apoyan a la empresa Pues nos ha tocado trabajar en varios proyectos, ¿verdad, Rafa? Hemos trabajado con mi compa Commander Sacamos una canción que se llama Trato de Muerte Hicimos el video oficial y todo ese rollo Y nos ha funcionado muy bien Así es, pero proyectos, proyectos pues tenemos Pienso que está la película, el disco en vivo Está el disco de signos de batalla Está el volumen 4, el movimiento alterado El volumen 5, el movimiento alterado Volumen 6 Estamos hablando de cinco proyectos Una película que se llama Desarmar el M1 Ahorita estamos ya por... Dos DVDs en vivo Así es, dos DVDs en vivo de todas las actuaciones en los House of Blues Y en todos los eventos masivos que hemos estado Y en los pequeños también Pienso que tenemos alrededor de unos 8 o 9 proyectos ya terminados Que ya toda la gente que ya los conoce Y pues satisfactoriamente todo ha sido para bien Y gracias a Dios que todo ha salido como debe de salir Vamos a empezar por lo bueno Ángel Lo bueno es que gracias a Dios hemos triunfado en todos los escenarios donde hemos estado La gente nos ha recibido bastante bien En México y en Estados Unidos No hemos tocado otras fronteras Pero gracias a Dios que en todo el terreno que hemos llegado Así haya sido una persona o dos o mil o diez mil O los que hayan sido Siempre nos han recibido con los brazos abiertos Y nosotros hemos quedado contentos con el trabajo que hemos hecho Pienso que esas son de las cosas buenas Que hay cosas malas, se nos han punchado llantas Nos hemos quedado tirados en la carretera Este, sin agua, sin comida Han pasado muchas cosas buenas pero también dos o tres cositas malas Si porque mucha gente platica las cosas chillas, lo más perrón Pero sinceramente los que andamos aquí en este rollo nos damos cuenta Y no podemos engañar a las otras personas que conocen de esto De verdad que también han andado pasando hambre igual que uno Que a veces no tenemos en donde dormir Pero son cosas que uno tiene que aprender a convivir con ellas Para poder triunfar y no rendirte Porque si te rindes a las primeras Pues entonces que clase de luchador eres en esta vida Entonces la neta nosotros Somos humildes pero luchadores de corazón Y de mente y de cuerpo Entonces nosotros siempre vamos para adelante Y pues uno tiene que aprender a convivir con el bien y con el mal Así es que nos pasen cosas buenas o cosas malas Balaceras, muertes que han pasado Pero gracias a Dios nunca ha sido nada personal Entonces hay que seguir para adelante Bueno, hoy tenemos un proyecto en el que estamos muy metidos Muy metidos, este Vamos a sacar, gracias a Dios Ya en unas dos o tres semanitas Estamos dando